salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cómo puedo saber si tengo fibrosis en el abdomen para saber si usted tiene fibrosis en el abdomen algunos de los síntomas iniciales pueden ser dolor leve en el abdomen que aumenta con el tiempo dolor y cambios de color en las piernas debido a la disminución de la circulación o también inflamación en una de sus piernas esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y cuide su salud